Mea, 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 mea. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. Que no es falso, pero se exagera. Este es uno de los, de este grupo. Comiencen con la puta pseudo escritora, pseudo investigadora. ¿No saben quién es? La sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero. Y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese, al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Hertz. Sí, señor, siempre me da que la media noche. Muy bien, premito, espera un momento. ¡Agua! ¿Qué es el que ha hecho en el palacio de Bucky Gun? ¡Agua, espúmate! ¡Estás volviendo peor que un gato! ¡Sí, sí, sí! Ya no más falta que quieran que los divierta, que les cuente un cuento como si fuera su abuelita. ¡Cállese la boca! ¡Me va a espantar el sueño inconsciente! ¡Válgame Dios! En su sección de Mentiras de la Semana, pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pues no sabrá leer la señorita de la sección. ¡Gracias!